Bienvenidos a nuestro canal PH, Asesoría Empresarial y Educativa. Este día tenemos mitos y leyendas sobre la atención al cliente. ¿Verdad que sí? En efecto. Vamos a comenzar entonces. Esta es la segunda parte, la segunda entrega, para que ustedes, los negocios, empresas, emprendimientos, conozcan un poco más sobre cómo poder ustedes atender al cliente de la mejor manera. No vamos a hacer ningún tipo de poción o hechizo mágico. No, nada que ver. Simple y sencillamente es la buena estrategia y administración que usted tenga para con sus clientes. Así es que vamos a comenzar. No sin antes, suscríbase a este canal, comparta cada uno de nuestros videos, deje su comentario en la cajita de comentarios, y desde luego, en efecto, su dedito arriba. Así es que comenzamos. Continuando con el video anterior, tenemos el mito número 6. ¿La queja más grande merece la mayor atención? ¿Será esto cierto? ¿Solo porque alguien llegó muchísimo más enojado, comenzó a gritar y comenzó a decir, pestes, lo vamos a atender mejor? Realmente necesitamos una persona de este tipo para satisfacer siempre sus gustos y sus necesidades cada vez que llegue, cada vez que se genere un problema, cada vez que tenga una queja. Recuerde que la solución a esto es que usted defina siempre cuáles son los requisitos del cliente. Y usted así no tendrá quejas ni reclamos. Probablemente sugerencias sí, y esas son muy importantes para la mejora continua. Número 7. El agente es la experiencia. ¿A qué se refiere con el agente? Bueno, normalmente el profesional encargado de la atención del servicio, le llamamos el agente o el profesional o el vendedor. Con ellos se tienen la mejor experiencia. ¿Mito, verdad, leyenda, cuento? Bueno, esta sí es una verdad. ¿Por qué? Porque la experiencia la va a generar el cara a cara, y no me estoy refiriendo cara a cara, con que usted va a estar atendiendo de esta manera de cliente, sobre todo por las condiciones en las que nos encontramos. Así es que no necesita usted generar una experiencia, como decimos también, face to face, sino que usted puede hacerlo telemarketing a través de un correo, y es bien tedioso cuando uno está, marca el número uno, marca el número dos, de una operadora tras otra operadora, y usted está tratando que alguien resuelva su problema. Y eso es muy difícil. Entonces, mejor la experiencia debe de ser basada en un trato directo, un trato más específico. Tenemos el número ocho. La resolución de un problema da como resultado la satisfacción del cliente. Puede ser cierto, puede ser no verdad, puede ser mentira, mito, leyenda, un cuento. Sí puede dar que el resultado de la satisfacción del cliente sea que usted resolvió su problema. Pero eso no significa que el cliente va a quedar completamente satisfecho, lo va a recomendar y va a continuar y llegar a su negocio. Si existe una queja, usted debe de resolver ese problema. Si hay un pedido, si hay, por ejemplo, en un restaurante, un platillo que nos equivocamos, probablemente en una habitación, probablemente en un pedido, probablemente en una talla, inclusive de una camisa. El cliente puede no estar satisfecho, pero esto no significa que nos va a comprar, nos va a recomendar. Usted puede cumplir con ese requisito, con ese pedido, pero no lograr esa satisfacción. Tenemos el número nueve. ¿Más tiempo cree una mejor experiencia? Imagínese, usted está en un restaurante y usted normalmente el tiempo oscila, 20 minutos, pero significa que más tiempo usted va a estar esperando en ese restaurante es porque va a tener la mejor experiencia. No. Entonces, valore y evalúe. No necesariamente usted debe de hacer conversaciones extensas y largas y contarles todo un cuento y una vida a su cliente para que le compre. Debe de ser muy puntual y usted tener un guión oportuno para poder entablar esa conversación con su cliente y que esta sea de manera paralela para lógicamente hacer y lograr este servicio. Y número diez. Suscríbase, por favor. No lo olvide. No lo olvide. Así es que así vamos al número diez. Un cliente satisfecho es un cliente leal. Bueno, hemos dicho que alguien puede llegar a un nivel de satisfacción si lo llamamos porcentajes, lo llamamos en escala, como usted desee llamarlo, pero lo que sí es cierto es que no necesariamente el cliente que va satisfecho va a ser un cliente frecuente o un cliente leal. No necesariamente. ¿Por qué? Porque para esto debe de existir ciertos estándares y parámetros que el cliente va a evaluar si continúa o no comprando y usted debe de ganar esa confianza. Así es que hemos entregado acá la segunda parte de los mitos, leyendas de atención al cliente. Así es que nuevamente les digo, suscríbanse, compartan esos videos para que lleguen a más emprendedores a nivel nacional, a nivel internacional. Y desde luego, no se pierdan cada uno de nuestros segmentos que están especialmente dedicados para ustedes. Y me despido, deseándoles éxitos en la semana. Saludos. ¡Gracias!